Hola amigos de YouTube, estamos con Setsu Uchiha Bienvenidos a un nuevo video Y esta vez de las gachetas Tijera, papel, tijera, gacheta Comencemos Si pierde pues la gacheta 1, 2, 3, ya la cabela 1, 2, 3, ya Ay, pierda, papel, tijera 1, 2, 3, pierda, papel, tijera Lo siento, lo siento, papi, pero Eso 1, 2, 3, pierda, papel, tijera No 1, 2, 3, pierda, papel, tijera 1, 2, 3, pierda, papel, tijera 1, 2, 3, pierda, papel, tijera Joder, macho, pero que pasa Ahí voy yo otra vez Joder, estúpido 1, 2, 3, pierda, papel, tijera 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya lo sé! ¡Ya cuantas veces voy ganando! ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¿Y por qué siempre en el nulo? Pues no sé si quieres hacer un nulo ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Un, dos, tres! ¡Pero, perro, tijeras! ¡Ahhh! ¡Un, dos, tres! ¡Pero, perro, tijeras! ¡Uhhh! ¡Ja, ja! ¡Ahhh! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Pero, tijeras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Pero, porque la voltea! ¡Pero, tijeras! ¡Un, dos, tres! ¡Pero, tijeras! ¡Pero, tijeras! ¡Uhhh! ¡Un, dos, tres! ¡Pero, tijeras! ¡Ahh! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Pero, tijeras! ¡Ahh! ¡Jajaja! 1,2,3, que las me lo quieran 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 bueno amigos de youtube eso fue todo por hoy espero que les haya gustado el video denle like, suscríbanse, comenten hagan lo que quieran y si quieren mas retos pues ya saben like, suscríbanse para ver mas retos y comenten que otros retos quieren que hagamos y cosas asi y nos vemos en otro video y hasta la proxima y y y